¿Don Pedro Rivera está estrenando Novia? Al parecer, el patriarca de la dinastía Rivera ya encontró el amor, así lo presume una mujer de la frontera a través de redes sociales. Rápidamente las críticas le han llovido a esta mujer y la han juzgado por ser más joven que él. Hasta la han tachado de interesada, que está con él por dinero y no por amor. Mientras tanto, otras personas se muestran felices por don Pedro Rivera que haya encontrado una nueva pareja, sin importar cuántos años tenga. Con pena de muerte, ¿tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte. Más peligrosa que una vila negra, ¿qué es el amor a qué huele a huevo de esa vieja? Lavo la cara. Adivinen quién me vino a ver. ¿A quién viniste a ver, mi amor? ¿Eh? ¿A quién viniste a ver? A ti, mamacita. ¿Ya ves? ¡Pati! ¿A quién? A mí, se manda a saludar a mí misma. Saludos, hasta la Alameda. ¡Sami, aquí andamos aquí vendiendo café! Sí, aquí tenemos el café. A ver, a ver, ¿sabes otro café? Aquí tenemos el café, el café se llama Nuestro Café, para que vengan por él. Este tiene cordyceps, chaga, ganoderma, tonga, tali, maca y ginseng. ¿Qué hago? Para que vean todo lo que tiene. Ya me lo voy encontrando en el Costco, lo mire una vez, y luego otra vez en el D&D. Y ahorita ya tres veces. ¡Oh, sí! Bien, 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 gracias. Y ando mirando sus películas del ese, como el Pelavacas, que estaban grabando las vacas aquí. ¡Oh, sí! Sí, felicidades, sí. ¿Sí, ahora tu película del Pelavacas? Pelavacas. Lo voy a buscar. Señor Don Pedro. Sí, señor, ¿cómo lo va? ¿Puedo tomar una foto con usted? Sí, ¿cómo no? Vengo de Sinaloa. Eso, ¿de qué parte? Me voy a... Ahí está, gracias. De Mazatlán. ¿Puedo de Mazatlán? ¡Oh, qué bien, qué bien! Mucho gusto en estar aquí. Andale, andale, gracias, gracias. Ah, se abrazan. ¿Eh? Dame un abracito. ¿Vas a ir a tocarle yo? Sí. ¿Cómo me dijo la señora? La esposa, la novia de todos. ¿Eh? ¿Qué dijo la novia, el novio de todos? ¿Qué dijo la novia, el novio de todos?